La música de Bambina La música de Bambina La música de Bambina La música de Bambina ¿No? Yo siempre me pongo los mismos cafetines y el mismo todo deportivo en todas las cafeterías Creo que es muy bastante valentía el equipo con eso ¿Qué es Martín? ¿Qué es Martín? ¿Qué es Martín? Bienvenida. ¿Quién es Martín? Martín. 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 Yo con 12. Yo con 12. Yo, Claudia, que es mi mejor amiga también, pero tanto fuera de algún momento. Y yo, Solia, que también en mi marido, en mi marido, porque me exigía mucho y me metía mucha ganas. Nuestro número, perdón. Yo pienso que dispensas porque para mí es la jugadora que mejor definía en el equipo. Y yo he puesto versátil porque puede hacer de todo. Jugar tanto del exterior, el interior, etc.